En la época medieval se concibieron juegos o deportes, por llamarlos de alguna manera, violentos al igual que peligrosos y crueles, en los cuales los derechos humanos y animales o la seguridad de los participantes no eran precisamente la prioridad. Démosle un vistazo a algunos cuantos de ellos. Si tú crees que el fútbol americano es rudo, tienes que ver el juego de pelota medieval, en donde no había ningún tipo de reglamento y todo tipo de violencia estaba permitida. Todo con tal de obtener el balón y hacer que atravesara la línea del contrario. Las competiciones entre villas rivales llegaban a durar días. Lo más increíble en ese deporte es que los unos apuñalaban a los otros, lo cual era totalmente válido. Pasaron décadas antes de que el juego, con ayuda de cientos de años de legislaciones, se convirtiera en algo tan seguro y pacífico como lo que es el fútbol americano o el soccer. La cacería La nobleza y la aristocracia le confirieron un gran valor a la habilidad de cazar. Era de gran prestigio obtener venados, osos y cualquier otra clase de criaturas silvestres. Y además, la manera por excelencia con la que se proveía a los grandes y lujosos banquetes de aquella época. Esta aberración mal llamada deporte, no solo era una amenaza para los mismos cazadores si no contaban con las habilidades suficientes, sino además y por supuesto para los animales que no tenían ninguna culpa de las extravagancias culinarias y egomaniacas de aquellos que practicaban el acto tan cínico. Por si fuera poco, también existía la discriminación en esta materia, pues la gente de clase baja que era sorprendida cazando era castigada con las más duras reprimendas y penalizaciones que la absurda ley aristocrática se atrevía a dictar desde su más perversa imaginación. Hot Cockles Era un juego sádico que se acostumbraba en los círculos de más alta élite, especialmente en las navidades. Se originó en los tiempos victorianos y alcanzó gran popularidad en el siglo XVIII en Francia. Se le colocaba una venda en los ojos a un participante quien reposaba su cabeza en el regazo de alguien que jugaba el papel de sacerdote. Entonces la confesada o el confesado era levemente golpeado en el trasero hasta que adivinara quién era el sacerdote. Si tenía éxito en adivinarlo, entonces el sacerdote se pondría en el papel del confesado. Este juego era por supuesto susceptible a las trampas, puesto que si alguien quería tomar ciertas ventajas y castigar hasta el extremo a una víctima, era perfectamente posible. Incluso había versiones en las que lo sexual se implicaba, llegando a ser uno de los juegos más populares entre los sadistas y gente sin escrúpulos de aquellos tiempos. Las Justas Esta era una especie de variación de juegos romanos de gladiadores, y no era precisamente menos peligrosa que su antecesor. Básicamente constaba en que dos caballeros con su armadura completa puesta y con lanzas largas, corrían uno en contra del otro montados cada uno en su caballo, tratando de desequilibrar a su oponente. Ya te imaginarás las terribles consecuencias y espectaculares caídas que resultaban de aquel absurdo acto. El rey Henry II de Francia fue lesionado fatalmente en el cerebro como resultado de un mal cálculo. La Justa era también una especie de prueba de las habilidades de los soldados, irónicamente consideradas altamente entretenidas. Lo más atractivo para los afortunados ganadores de cada combate, era que tanto el caballo como la armadura del adversario pasaban a ser de su propiedad. Los perdedores, si aún conservaban su vida por supuesto, tendrían que volver a comprar su equipamiento nuevo. Una vez que el esgrima cobró popularidad a partir de 1520, las Justas gradualmente fueron haciéndose menos populares. Todavía existen muchos más juegos de los cuales hablar, ya podremos comentarlos en algún otro video. Muchas gracias por tu atención y hasta la próxima.